Respira la rana que nada debajo del agua, respira la uruguay, respira la hormiga limón, respira en el bosque la flor, respira para cantar esta canción. Respiro, respiro y siento lo que soy, respiro, respiro y siento que aquí estoy, respiro, respiro y aquí yo voy. Respira la rana que nada debajo del agua, respira la hormiga limón, respira para cantar esta canción.